Centros nocturnos y bares de Ixtapa, Ciudadanejo han tenido que cambiar sus giros para poder operar durante la pandemia por el COVID-19 en la nueva normalidad porque su principal actividad aún no se puede realizar. El líder que representa varios restaurantes, bares y discotecas de la zona hotelera 1 de Ixtapa, Agapito Granados, declaró que los empresarios ya no aguantan más con los gastos, rentas y las pocas reservas de dinero que tenían se agotaron en espera de que puedan abrir totalmente ante la recuperación frente a la pandemia, razón por la que algunos empresarios han cambiado sus giros a venta de alimentos para poder comenzar a generar ingresos. Explicó que en cinco meses de la pandemia no han recibido ningún apoyo por parte del gobierno federal estatal y entienden que el municipio no puede ayudarlos, pero esto ha llevado a que dos negocios en giro de bares ya estén pensando en no abrir. Incluso dijo que están buscando el acercamiento con el presidente del municipio de Ciudadanejo, Jorge Sánchez Alec, para buscar ayuda o ver qué se puede hacer para comenzar a trabajar abiertamente con todas las medidas sanitarias preventivas. Porque de plano esta situación ya está gravísima, gravísima, ya inclusive hay unos lugares que ya están ya no van a abrir y no tenemos ningún apoyo, ningún apoyo por parte del gobierno estatal ni federal. Somos obviamente que deberían de sacar algún recurso para apoyarnos a todos los pequeños y medianos empresarios, que al final somos gentes generadoras de empleos. Agapito Granados explicó que es grave que no puedan operar abiertamente porque quienes sí han cambiado sus giros en la generación del trabajo solo pueden contratar al 50% de las personas con las que anteriormente hacían equipo. Esto impacta también económicamente al destino. Sostuvo que ahora con la llegada del turismo, este sector se encuentra con una zona comercial muerta porque son los centros nocturnos y bares los que le dan vida al destino, razón por la que buscarán también que les dejen trabajar hasta la medianoche, porque actualmente trabajan desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Salimos por eso en pocas horas, 9 de la noche la gente empieza a salir, los turistas que van a la playa regresan a sus hoteles, se bañan y entonces a las 9, 10 de la noche cuando están saliendo y es cuando nosotros ya estamos cerrando. Por ello ahorita yo voy a tratar de ver al presidente municipal para ver qué nos permite que por lo menos trabajemos hasta las 12 de la noche para que empare un poquito la situación. Al otro lado el desempleo está grandísimo, como te comentaba hace un rato. Somos personas generadoras de empleo, entonces a nosotros cerrar a la noche de la noche pues estamos dejando prácticamente la mitad de nuestro personal empleo. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.